Viene bien el tiempo y más No, pero ya viene pagando las pruebas Y no se toma todo un río No, no creo Todas las veces ibas a caer también Pero alegra Ustedes creen que Para mi es una alegría Si es una alegría, pero no es una alegría ¿Y por qué? ¿Alegría que no es alegría? Eso sí está complicado Ya voy, ya, ya Y como hace con tarde No es cosa que a uno le interese saber Eso no tiempo Pero uno, veate que Son una transvergüenza Miren, ya, por favor Miren, pues la verdad Él hasta ahorita no va a venir O sea, no ha venido Y pues Sobre esto ¿Ah? Sobre esto que quiero hablar yo Con Estuardo Es vos ¿Y vos por qué Puchica va a tener dos hombres? Pero yo no voy a tener dos hombres Pero yo no voy a tener dos hombres Él tenía tres mujeres ¿Qué es para querer tener dos hombres? Ahí ves, vos Si te echamos a Rene Sí ¿Qué pasó? Sí, vamos a querer eso usted Sí Sí, como que yo dije a él ¡Ay, Dios! ¡Ay! Que con ustedes! Mira vos, Jolga ¿Qué pues? Y si viniera el chatillo Por ahí en estos días Qué desgracia ¿Crees que vuelvo? Oye, tiene varias mujeres Oye, mi hija Tú Pero es que yo no tengo dos hombres Le andabas tirando el ácido al cuarto Que ahora que ya vino de la ursa Con carros y todas esas cosas El chispucillo que no ha venido Que a ver a la gente anda No ha venido mi niño trabajando Él supuestamente trabajando anda Supuestamente Yo no sé a Rene Pero hay que estar con otro día Sí, con Jenny Y también en ese cuerpo Y ya Y viéndolo bien Se han desaparecido los dos Los dos se han desaparecido Mire, papá Mire, usted de mi chiquitito no esté hablando Viéndolo bien Fíjate que nosotros juntos Vamos a acabar Ay, no Se haría el fin del mundo Si tú Sí, yo Qué pausa Yo dije esta Sería la desgracia y el de ti Yo no O sea Pero qué coincidencia Que los dos se han desaparecido Y ya ni vas a Mira pues Mira pues Mira pues ¿Qué tal esto? Ustedes van a estar con Esa mujer, no? Ustedes van a quedar juntos Tampoco Ni que fuera la última Coca-Cola Pues nunca es así Ay Yo le dije una vez Te coge Que le dije Puedes tener malos momentos Pero no malos gustos Le dije Así le dije una vez Y ahorita Le está diciendo Que quiera usted Si Me acuerdo Para arriba En la mera cara En la mera cara Y usted cómo asegura eso? Uno no Es porque es frío Tienes colo así Vas a pasar el día Si tengo frío Y ese es rico Ay que le dije Que mañana no iba a bañarse Porque quizás sabía que iba a venir Como ella dice que vas a salir Yo todos los días me baño tempranito Hoy va a salir temprano Ella va a salir temprano Como ella tiene que salir pues Como va a venir el tal Eso Usted necesita verlo Pero no viste al La sala de belleza No No Ay no Ay no Bicho Y es que alimero he parado Se ha quedado allá Está bacana si al ver el gran desparpajo que ustedes tienen Desparpajo No estás casando gallinas Andas guambo Ya Tampoco Mejor vayan a decirle Que venga Ay yo no estoy yendo Tampoco Y quiere andar pasar algo arriba Tal vez en la calle otra vez Cómo Aunque el short tiene bolsa Puedes andar algo allí Por su fin y tal Hola Tienes la calle ahí La calle Hola Están estos bichos De regreso Por medio No 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 quería ni abrazarme Quería Ah pero no La hamburguesa No se puede No se puede Que tenga Voy a andar aquí Pues fíjense Que así tiene bolsa Buenos días Buenos días Buenos días Rimo ¿Cómo estás? ¿Qué pongo? Bienvenido Luchica Hoy no quiero poner el saco Hola Bien, bien Huele al nuevo Este bolule ¿Por qué? No me Broma Miren de veras Ya que están hablando de eso Que es tan cierto Que ustedes andaban diciendo Que lo traía el carro Olga 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 No sea así Díganle la verdad Soy un poco al muerto ¿Por qué? Que no quieren que diga Que bueno Que aún no estaba diciendo Que por gusto Que no hubiera dado el visto Si Si Pero usted Lo que pasa Es que mire Nosotros queríamos Ponerlo en alto Porque usted debe llevar una Que la bicha puede llevar una gran Imagínese Si o no la vino Imagínese Imagínese Se encerraba Se encerraba Como dos días Tenía nada Pero se baño Antes de venir 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 a verte Venía bien bañada Pero no era necesario Que me mintieras Que traía acá Nosotros está bien Está bueno Vamos a reconocer un poquito Que le hemos puesto Nosotros le pusimos un poquito Salsa Pero todo era para que ¿Y saben qué? ¿Ves? ¿Por qué le quitaron 20 dólares a ustedes? Pero le dimos una gran sorpresa Si Me la dieron Ya veo Si nosotros no le decimos eso Hasta botincitos Había puesto ¿Qué pizza se había puesto? Y hasta se le olvidó Que andaba buscando Y hablando Hablando de buscar ¿Quién anda buscando? ¡No! ¡No! Es que como Es que el había ya trabajado Entonces no andaba a gustar Ya que está Ya que están hablando Desde De buscar Y de trabajar En el principio Andando buscando trabajo Ustedes que O sea Solo andan así Porque yo No lo encuentro a ustedes Porque ustedes son Los primeros que yo me encontré No saben quién ¿Quién está? No creo que no es de esperarse No sé No sé Vamos a Vamos a platicar ese tema Porque la verdad Realmente a mí me interesa Créanme Y créanme No he estado a ustedes para verlos Ni yo para contarlos Pero Yo ando buscando a alguien Una persona Que quede bien conmigo Sí O sea Que me diga Que sea amigo Pero que no me ande reaccionando ¿Qué pasó? No hombre Que no me ande de su amigo Y también de ella Imagínese Porque yo le puedo decir Pero ella la amo No por eso Si esa es la gran diferencia Que hay entre las personas Imagínese Yo le puedo decir Si Yo le doy trabajo Y seamos amigos Pero que tal Usted me sale con una pata más larga Y me traiciona No hombre Como va a creer Que la persona que me ayuda Y más usted Así como ahorita te digo Lo necesito Fíjese No hombre Si usted es una gran persona O sea Imagínese No me ha hablado del trabajo Pero me imagino que Hay ingresito Hay ingresito Hay ingresito ¿De cuánto más o menos? ¿De dónde ha quedado mi amistad? Pero mire Mire Pero sabe Que no Y mire ¿Quiénes son los que trabajan? Yo estoy dispuesto A todo A todo Yo comienzo a trabajar Desde las 5 de la mañana Hasta la hora que sea Gente así ando buscando Yo si usted Yo si usted me dice que brinque Yo brinco Bien Dígame ya va a ver Brinca Dígame a mi primero Vamos a ver quién es el más bueno pues Aparte es el mejor ve No Juan Este es su amigo Pues si Personas así mire Si yo estoy dispuesto Cuesta ya Cuesta ya Porque Cualquiera puede venir y decirle Si somos amigos Yo Amigo Para que vea Cualquiera le puede decir a uno Somos amigos Pero ustedes que no son grandes amigos Nosotros somos chingadas Somos cuantos Y hasta comemos cada vez Tienen el mismo plato A lo último A mi me gusta ganar A los patrones Pero con trabajo O sea Yo entiendo con otra mujer Una familia Para mi mire Trabajar No hombre A mi no me interesa No hombre Yo No pero con ustedes Les digo A mi no me importa llegar Tarde a la casa Venga otra vez No No ¿Qué pasó? Puch Voy a pensarlo Personas así Necesitamos Nosotros Yo sí voy Yo sí voy a trabajar con usted ¿Dónde lo busco más tarde? Este No Yo lo voy a buscar a usted Te lo aconsejo No trabaje conmigo ¿Por qué? Porque no A mi no me importa que ellos recojan basura Porque yo estoy dispuesto a todo Téngase ya Hombre No Yo lo busco Ustedes no preocupen Vaya busquemos los dos Lo buscamos después Yo lo busco a usted Venga hombre Quiero hablar con usted Pero que Que hay más seguridad Hay más seguridad Que le entre Es que Es que Conmigo quieres hablar Conmigo quieres hablar? Unos mentes traitoras Mañosos Va pues Ahorita que 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 Te amo Oye Dios Pues Me gustaría iniciar las cosas Teníamos contigo Me gustaría Me gustaría compartir Todos los días Bien Pasar así como pasábamos antes Pero Hoy sí te prometo que no es arceloso Un poquito Nada más Te iba a traer unas cosas Te iba a traer unas cosas Gracias Gracias En serio Yo sí te amo Créemelo Todo este tiempo Que Pues no he estado aquí He pensado mucho en vos Créemelo Y Y yo decía ¿Cuándo voy a tener Alguita que cada otro Tenía un amor? Y todo eso Y yo quería pues Y a la vez Pues quiero ser feliz a tu lado Quiero decirte que si quieres ser mi novio ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? Buenas 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren pues por aquí Estoy platicando con Alguita Que Que la amo mucho Permítame un ratito Ven ¿Aquí he esperado? Ya ven ¿Está bueno? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que le estás dando A la ilusión A Estuardo Que te amas Y todo eso Que acá no le has dicho Que ya estás acompañada A contar algo Y todo lo que le he dicho Ay fíjate que no jugues así Con los sentimientos Te dije Pobre hombre Si es cierto Que todo Se ve todo así Pero no es para que te burles De la cima Sí Eso estaba pensando Y ahora Por eso Es que tienes que hablar Es que tienes que hablar Con la verdad Con él Porque eso no Que le estés dando ilusiones a él Es cierto que con Algun Estás mal Pero no él sabe Pues Algun llegue a cambiar O algo Tú no estás ilusionando A este otro hombre vos Porque es feo que juez Por los sentimientos de él Si él por lo que voy Cuéntate que te ame Entonces Acá el día lo he visto asustado También me asustó Pero no sabía Es que A buscarte a vos venir Y si para él Piensa que todos Están todavía Aquí en la casa Entonces no le has contado Tampoco de que Yo me he ido con Carmelo Ni nada No si él no sabe Ni nada Pues está jugando con los sentimientos De ese hombre Pero ahorita Ahorita le voy a decir Todo eso Tienes que hablar con él La verdad Porque no tienes que jugar Así con él Que tienes problemas Con Darwin Pero no Para que Para que estés jugando con él Pues 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 si La verdad es que Se le rompe el corazón Pero es mejor hablar con la verdad Porque Eso es lo más importante Que no nos estés dando ilusiones Porque Tienes que hablar con él Porque No vas a estar bueno con los sentimientos De él Porque si él todavía Porque el día medio Me contó Lo que le había pasado Que le había deportado Y todo eso Imagínate Él venía con ilusiones Se ve Porque él venía con todo Bien contento Porque me abrazo Y me dijo suegra Y yo Y yo Por la verdad Como que me di un poquito De remolimiento Cuando me dejó suegra Y yo No sabe que Eso me duele A mi Creo Pero No voy a hablar con él Porque la verdad No voy a ser sincera Y como siempre Que le voy a decir Siempre Él me sale también Con él Pues no Pero decirle Que quieres hablar algo serio Y decirle Que le comporte Para que te escuche Y ahora no va a pasar para decirle Si porque la verdad Que si vos no Pues Si con Darwin Estás mal Pero primero Tienes que cortar una relación Para que Si todavía Sentís algo por esto Pues no sé Ahí tu corazón Lo único que te digo Que yo te apoyo En la decisión Que vos quieras tomar Si es la buena O es la mala decisión Pues Sos mi hija Y te quiero mucho Y no quiero que te vaya mal En la vida Si Darwin sigue así Pues vas a decidir Y lo peor Es que Darwin Ni siquiera se ha parecido Estos días Imaginaste Que barbaridad Para si hubiera sido Más buena Aclararlo todo No pues si cabal Pero tenés que Bueno va a tocar decirle todo Tienes que poner tus sentimientos En orden Para que veas Si te querés Todavía que Darwin Dale otra oportunidad Si no pero imagínate Claro Voy a poner cuando le digas Pero tenés mejor Hablar con la verdad Porque uno nunca Hay que jugar así Con los sentimientos De las personas Aunque le duele a él No te duele a vos Tienes que hablar con la verdad Oíste Porque eso no sería así Y yo como jamás Me imaginé que él iba a venir Lo iba a volver a ver Si él supuestamente Ya no sabe Pero ya ve Que nos siga dando ilusiones Pues porque imagínate Él se ve Porque lo que viste Estás enamorado de vos Todavía Imagínate Y vos ya no sentís Nada por él No que estás enamorada De Darwin Pero mejor ser sincera Con él Pero le voy a decir Ya pues Bueno Yo te dejo No te dejo No te dejo No te dejo No te dejo ¿Qué pasó? Saludos Quiero decirle Quiero decirle algo Es que Es que Es que Es que Es que No sé ni como decirte Pero No sé si vos Bueno no Obviamente no Quería decirte Que Fijate Que No hay ni como decirte Pero que me querías decir Que me amas Yo sé que me amas Créemelo O sea Tanto tiempo que no he estado junto a vos Yo sé que me amas No es que Yo te quería decir Que mi mami Ajá Ya Ya no está con Darwin Tu mami ya no está con Y ahora con quien está? Mi mami Ah mi mami Si tu mami Ella pues está Ella está con 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 Carmen Con Carmen Y por qué? Ah pues Hubieron unos ciertos problemas Y así Ajá Por eso cuando Con razón cuando los encontré Le dijo amor Vámonos y yo O sea que ya no está con Darwin No Entonces por eso todas las veces Bueno no todas las veces Sino que la vez que vine No encontré a Darwin Darwin ya no está viviendo aquí o? ¿Vas que sí? Por razón Por razón Y yo decía por qué será? Pues Si Él está aquí Ah Se está haciendo cargo de los niños Que padre responsable es Y mira ave Y Te ha apoyado a vos Si Siempre me apoya Y todo Qué bueno Un hombre Maravilloso Cuando lo encuentres Bueno Saber como a qué hora viene Me gustaría felicitarlo Por el buen trabajo que está haciendo tu papá Fíjate que ahorita no te sabría decir por qué va a salir Y no sé cuándo va a regresar De verdad Si he salido a trabajar Vaya imagínate Bien como Cuando yo lo miraba O sea Trabajando Pues él decía que siempre iba a sacar adelante a A los niños Te iba a sacar adelante a vos Imagínate Ajá No sé Se da algo en base Y no le afectó Que se fuera Si le afectó bastante Pero Mira ave Este Porque imagínate Cuando trabajo ha tenido Pues a pesar que ya no esté con tu mami Que ya no No Se puede decir que no tiene compromiso Pues No ahora él ya no está con ella No que está conmigo Pues si lógicamente No Pero no con mi papá